En todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos, ganamos. Esa medida podría descartarse, sino utilizar otras medidas de orden jurídico a nivel nacional e internacional. Pero bueno, con los expertos que tenemos acá, vamos a... El candidato oficialista fue proclamado por el CNE como reelecto presidente de Venezuela por seis años más. El 80% de transmisión de resultados daba noche a Maduro. Eso es importante, teniendo en cuenta que pese a las dificultades que Venezuela viene teniendo, se esperaba un abstencionismo mayor. En ese sentido, creo que es importante resaltar el civismo del venezolano en salir a ejercer su derecho, aún con las dudas que el mismo proceso podía generar. Segundo, que creo que es importante mencionar y resaltar lo que decía don Ramón Custodio, el problema que tuvimos fue acceso a información en tiempo real. Digamos, yo estuve monitoreando durante todo el día el proceso y estuve en dos cadenas televisivas, uno oficialista y otro de oposición, y estuve viendo mucho las redes sociales. Y digamos, vía redes sociales nos dimos cuenta de algunos casos en algunos centros de votación como en Portuguesa, que no dejaban votar a las personas, algunos ataques que hubieron de colectivos, que no se registraron en los medios de comunicación. Yo estaba tratando de cotejar lo que miraba en redes de frente a lo que publicaban los medios y no se estaba generando esa información y cuando se generaba era con dos, tres horas de desfase. Entonces, digamos, sí hubo muy poca claridad de lo que estaba pasando en el proceso. Yo creo que era claro, digamos, que un resultado de este tipo se iba a dar. Yo creo que esperar algo diferente era ser muy optimista. Digamos, el tema de Venezuela es un tema que ellos deben atender y resolver y que cada día parece que se está dificultando más esa solución. Sin embargo, sí considero que hay aristas alrededor del proceso electoral que deben ser analizados. Digamos, la caída del sistema de transmisión, un consejo electoral que se gusta y le gusta mucho alardear de que tienen el proceso electoral más confiable de América Latina y el día en el cual la oposición muestra mucha fuerza se cae el sistema electoral de conteo, digamos. Ese es un tema que hay que analizar. Segundo, el por qué no se permitió, por ejemplo, que la observación internacional que no era afín al poder ingresara al país a hacer observación. Vimos que sí hubo presencia internacional, pero de grupos afines al poder. Y tercero, que creo que hay que dejarlo muy claro, es que hubieron intentos registrados de manipular actas, de cambiar actas y hay que tener en cuenta que pese a que tienen un voto electrónico, siguen utilizando el acta como medio de verificación. Y ese acta, que es un tema que hemos discutido mucho en Honduras, de cómo debemos resolverlo, esa acta definitivamente no es pública, digamos, no se está teniendo acceso a las actas que el Consejo Nacional Electoral tuvo y que puede generar esas dudas. Hasta hoy yo creo que no es un resultado inesperado realmente. ¿Por qué no? Ni sorprende. Ni sorprende. Digamos, son tres procesos electorales con este de maduro. Entonces ustedes se unen a la ola de muchos en el mundo que creían que estos resultados eran los que se iban a dar en Venezuela ayer. O sea, por la manipulación de los entes electorales, por la manipulación del sistema y por el control. Vamos a sacar conclusiones. Ellos tienen en sus manos la institucionalidad. Fuerzas Armadas, Policía, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y todas las otras instituciones. Entonces, saquemos conclusión. Si tienen todo el poder y tienen la manera de cómo hacer las cosas a como ellos quieren y les conviene, obviamente que el resultado era esperado tal y como lo dice don Luis. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero es más preocupante que en este momento nosotros, como comunidad internacional, en vez de estar intrometiendo nuestras narices con felicitaciones de la Presidente Xiomara Castro a un Maduro, Presidente Maduro actual de Venezuela, deberíamos más bien de ser parte de una comunidad internacional para que haya transparencia y pedir que haya transparencia y respeto para la autodeterminación de los pueblos. Porque esa oposición es parte de un pueblo que tiene autodeterminación y tiene derecho a decidir con los votos que han sacado y que se les está negando. El problema aquí va a ser varias cosas. Primero, como dijo don Luis, es el pueblo venezolano quien va a tener que decidir y luchar por su democracia. Que no esperen que hace como 100 años iban a llegar tropas de Estados Unidos o de otros países o de Europa. Eso no va a suceder. Ellos lo saben. Entonces, el pueblo con la no violencia, ¿verdad? Porque ellos no tienen esa costumbre. Es primera vez que están hablando de no violencia. Eso hay que dejarlo muy claro. Y el pueblo hondureño tiene que saber y entender y todos los que nos están viendo que el pueblo de Venezuela no es violento. Los violentos son el partido en el poder en Venezuela y ellos jamás han sido pacíficos. Ellos son tan virulentos como los troquistas que fueron en Rusia. Entonces, yo quiero dejar eso bien claro. Y definitivamente no espere más de lo que está sucediendo. Y ellos van a seguir luchando por sus intereses. Y el pueblo venezolano va a tener que luchar por su libertad. Bueno, le informamos a usted, amigo televidente, porque nos gusta buscar el equilibrio en los programas. Se invitó al doctor Germán Espinal, ex embajador de Honduras en Venezuela, para que también nos dé su punto de vista, su criterio. Él confirmó su presencia acá. Bueno, doctor, todavía lo estamos esperando en el Frente a Frente. También me le mandan el mensajito, por favor, al doctor Germán Espinal. Bien, yo quiero dialogar también con Luisa Torrealba, periodista, profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en el Frente a Frente, Luisa. La percepción el día después de elecciones, el ambiente en Venezuela, ¿cómo lo interpretan ustedes? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por la oportunidad, por estar atento a lo que ocurre en Venezuela. Amaneció Venezuela, Caracas, que es la ciudad donde estoy, parece el ambiente como de un primero de enero. Poco tránsito en la calle, mucho silencio. Creo que la mayoría de los venezolanos estamos trasnochados, esperando, pues nos quedamos atentos, esperando noticias sobre los resultados electorales. Y hoy día creo que estamos muy conmovidos, impactados, con esa sensación de cómo interpretar, cómo digerir lo que ocurrió para saber qué hacer a partir de ahora. Creo que en principio ese es un poco lo que se respira en las calles de Caracas. Sobre lo que ocurrió ayer, sí, efectivamente, les agradezco a los invitados, a los panelistas, esta mirada, porque efectivamente no podríamos, digamos, en una dimensión, no podremos esperar otra actitud, otro comportamiento de quienes tienen el poder en Venezuela, que han demostrado sistemáticamente poco respeto por la institucionalidad, por la separación de poderes. Han demostrado de manera permanente el uso de estrategias de amenaza, de confrontación, de criminalización. Han demostrado que al tener las armas, al tener la fuerza armada de su lado, pueden amenazar, pueden intimidar y pueden desmovilizar a los ciudadanos. Efectivamente, eso es así, pero por otro lado, en este proceso electoral ocurrieron muchísimas cosas que daban a los venezolanos como un margen para esperar un resultado diferente. Y me refiero a que ha habido las trabas sistemáticas que tanto en la gestión del presidente Chávez como en la gestión de Nicolás Maduro ha habido hacia sectores críticos, hacia sectores opositores, pero ha habido una actitud, una organización de los distintos partidos políticos, de las distintas organizaciones que forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática para tratar de vencer las trabas. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió el año pasado, en octubre, con la elección primaria, donde resultó ganadora María Corina Machado. El número de participantes impactó. Creo que los mismos actores de la oposición no esperaban una participación tan importante en números de los venezolanos. Y sin embargo, no se le permitió inscribirse como candidata presidencial. Se logró un consenso que muchos analistas lo veían como muy difícil, que se lograra un acuerdo para seleccionar un candidato que pudiera representar la unidad, que no resquebrajara esa integración que se había logrado entre partidos políticos que son distintos, donde hay actores que, por supuesto, tienen intereses vinculados con posiciones de poder. Y sin embargo, se logró, en este caso, a través de un diplomático de una trayectoria impecable, el doctor Edmundo González Urrutia, y los venezolanos se integraron en torno a él. Muchas limitaciones como la negativa a la Unión Europea, que iba a venir con su equipo de observadores a monitorear, a hacer un seguimiento de lo que ocurriera en la mesa electoral. Y eso estaba establecido en los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados se lograron a través de unas mesas de negociación entre sectores del gobierno y de la oposición, donde fundamentalmente se pedía respeto y condiciones adecuadas para que hubiera un proceso electoral libre. ¿Y qué ocurrió con el gobierno? Pateó la mesa. Simplemente por crítica, por desacuerdo con observaciones que se hacían por parte de actores de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, decidieron que no se le iba a invitar. Entonces, sin embargo, la oposición continuó de manera firme, organizándose, incentivando al voto, llamando a pesar de que, yo supongo que ellos manejaban este escenario, este escenario de que no se iba a permitir, no se iba a respetar lo que era la voluntad ciudadana. Pero sí creo que todos estos cambios de buscar estrategias alternativas, de persistir, incluso cuando se da el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral, a los pocos minutos hablan, Edmundo González Urrutia habla, María Corina Machado, y el mensaje que transmite es la seguridad, la certeza de que efectivamente el proceso electoral se ganó, se ganó con una amplia diferencia, y ellos manejan la información de las encuestas a boca de urna, de las diversas estrategias que se hicieron para monitorear, para validar a través de sus representantes en diversos estados del país, y pues tienen data que les demuestra que efectivamente gana Edmundo González Urrutia, aunque el Consejo Nacional Electoral no haya querido reconocer. Entonces sí, muy difícil, sigue siendo muy difícil y complejo el panorama, pero ha habido una actitud distinta de la oposición donde parece que se han abierto las puertas a ceder en los intereses propios de cada organización política, de cada líder político, para intentar buscar una opción que permita el restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela. Bueno, vamos a seguir platicando con usted, Luisa Torrealba. Mire lo que escribió en su cuenta X Anthony Blinken, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos, referente a lo que ha pasado en Venezuela. Para que lo podamos leer, por favor. Ahí. Bueno, primero vamos a leer lo que dice el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez. Rehusa pronunciarse sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Prudente. Hasta que sean publicadas las actas mesa por mesa y se certifiquen los datos. ¿Y qué hizo nuestro gobierno? Felicitar. Ya vamos a poner el... Si lo tenemos, por favor, la cuenta X de la presidenta Xiomara Castro. No sé si tenemos más mensajes ahí. Por favor, Carlitos, para que podamos... Ok. Mire, a mí me sorprende también, el licenciado custodio, el licenciado León, la posición de Gabriel Boric, presidente de Chile. Sí. Muy contundente. Prácticamente no está reconociendo estos resultados. Tiene dudas sobre el proceso, sí. Y hay unas dudas que, como dice Luisa, es muy complejo. Muy complejo. Y ya vamos a analizar esas complejidades. Urgente. Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen el deseo, los votos del pueblo venezolano. La comunidad internacional está observando de cerca y actuará acorde. Acorde. Esto es lo que ha escrito. Mire lo que dice también el gobierno alemán. Alemania se ha pronunciado sobre las elecciones en Venezuela, afirmando que los resultados anunciados no despejan las dudas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania exige la publicación de resultados detallados de todas las actas y el acceso a todos los documentos electorales y de votación para la oposición y los observadores. El gobierno de Ecuador también ha rechazado la falta de transparencia en las elecciones celebradas el 28 de julio en Venezuela. Según un nuevo y recién publicado comunicado oficial, la ausencia de garantías en la publicación de resultados deslegitima y vicia el proceso electoral, impidiendo que se refleje la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Estas son las complejidades que vamos a analizar. Mire lo que dice el Reino Unido. El gobierno británico ha solicitado la publicación rápida y transparente de los resultados completos de las elecciones en Venezuela. El gobierno británico expresó su preocupación por las denuncias de irregularidades en el recuento de votos después de que las autoridades del régimen declararan la reelección de Nicolás Maduro. El ministro de Asuntos Exteriores de España pide que los resultados electorales de Venezuela sean transparentes y verificables. Este es el pronunciamiento mundial. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Ya habíamos leído este pronunciamiento del ministro español de Exteriores. Mire, acá. Acá yo quiero que después me dé su punto de vista Luis León y el licenciado custodio. Fue la primer presidenta en felicitar al señor Nicolás Maduro, la primer mandataria. Porque hasta hace poco ya se pronunció a Vladimir Putin que le dijo, que le dijo Nicolás Maduro, esta tierra te recibe con los brazos abiertos. Así habló Vladimir Putin, presidente de Rusia, cuando felicitó a Nicolás Maduro. Igual lo hizo Irán, igual lo hizo China, pero mire lo que escribió la presidenta Xiomara Castro. Nuestra especial felicitación y saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente Nicolás Maduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo que reafirma su soberanía y ligado histórico del comandante. No, yo, digamos, no hubiese esperado yo otro tipo de comunicado por parte de la presidenta. Hay que tener en cuenta que el concepto político que se está implementando en su gobierno es un concepto promovido por Venezuela, claramente por el chavismo y ahora por las líneas de Maduro. Así que yo creo que es algo que iba a pasar. De hecho, miré en algún momento que se había hecho una publicación antes de tiempo y que la habían borrado y hubo una discusión en redes de que había sido falso, que no había sido cierto. Digamos, yo creo que en Honduras tenemos que poner los pies sobre la tierra. Estamos siendo gobernados por un gobierno de izquierda y que evidentemente sus relaciones son con gobiernos de izquierda. Y a medida vayamos entendiendo de que estamos bajo ese mover ideológico, vamos a ir comprendiendo que estas reacciones se van a dar. Sí comparto con Custodio y con todos los expertos internacionales y representantes de países que hay que esperar una verificación de resultados. Definitivamente no hay claridad, digamos. Yo no puedo mencionar desde mi perspectiva técnica que hubo un fraude porque no tengo la información para analizarlo. Pero sí puedo decir que lo que yo vi durante el día fue, por ejemplo, ya al momento del conteo, muchos centros de votación donde Maduro sacaba 150 votos y González sacaba 900 votos. Y esa fue la media de lo que yo estuve viendo en redes sociales. Entonces creo que la verificación será importante. No sé cuál es el proceso que va a implementar Venezuela. Decía Luisa de que están viendo cómo empujar un esfuerzo colectivo para rescatar la institucionalidad. Eso puede llevar ciertas etapas en el diálogo. Por ejemplo, aceptar el gobierno de Maduro a cambio de un proceso de cambio institucional que puede ser parte de la agenda. Y en ese sentido, creo que Venezuela tiene mucho que construir ahí. En cuanto al comunicado de la presidenta, es algo que sabíamos que iba a pasar, que no nos debería sorprender y que de hecho viene a empezar a dar esos pasos de legitimidad que busca Maduro de frente a un proceso electoral que a grandes rasgos no ha dejado conforme a la comunidad internacional. Sorprende que Lula da Silva no se haya pronunciado. Sorprende que ya se pronunció porque dijo que tenían que respetarse el proceso electoral y si perdía tenía que entregar. Lo que pasa es que él está muy prudentemente, a diferencia de la señora presidente de Honduras, esperando los resultados como el resto de la comunidad internacional, como debe ser, y no intrometiéndose en los asuntos internos de otro Estado mientras no se ha dado el recuento final de un proceso electoral. Eso es intromisión en la soberanía nacional de otro país y nos está creando una situación porque uno nunca sabe con quién vamos a tener que lidiar en otro gobierno que cambie en Venezuela. Y quiero aprovechar en este momento, yo como ciudadano común, con plenos derechos constitucionales en este país, en nombre del verdadero pueblo de Honduras, desautorizo ese mensaje que ha enviado o que ha publicado la señora presidenta. Definitivamente, nosotros tenemos que respetar la soberanía y los resultados reales de un pueblo soberano e independiente. Ellos se jactan de que se les respete su autodeterminación de los pueblos y ellos no lo están haciendo. Yo quiero decirle también que aprovecho esta ocasión para solidarizarme con María Corina, con el doctor González Urrutia y con el pueblo de Venezuela y ojalá sepan recuperar su país para poder volverlo a reconstruir porque el pueblo de Venezuela no puede seguir así. Ahora, cuando los ojos del mundo, cuando los líderes del mundo, a esta hora del día, están todavía esperando los resultados oficiales, pero oficiales, verificados, constatados, como decimos. La pregunta es quién los va a verificar y quién los va a constatar. Claro, si no está la OEA, no está la ONU, no están los observadores internacionales. Pero la pregunta es que les quiero hacer es esto. Bueno, si los ojos del mundo, si los líderes mundiales están esperando esta verificación de resultados, ¿cómo se interpreta la presura de la presidenta Xiomara Castro? ¿Y cómo lo ve el mundo? Porque mire, ya vamos a poner el mensaje en su cuenta X de un senador, creo que es, republicano. No, de un congresista republicano, para que ustedes miren cómo se está interpretando ya este apresuro de la mandataria hondureña. Incluso el presidente de Colombia, Petro, no se ha expresado tampoco. Y estaba viendo... Bueno, ni Anglo, creo, ni el presidente de México. Estaba viendo un noticiero de América del Sur que les preocupa un poco el silencio de Petro. No saben cómo interpretar que él no haya expresado nada. Digamos, yo creo que sí se corrió a sacar una felicitación. Claramente es que este proceso de Venezuela no ha terminado. Yo estaba viendo a la señora Machado y decía que sigue recibiendo actas y que en la totalidad de actas que tienen, ellos ganan la elección. Y habrá que ver cuál es el proceso de impugnación de acta en el proceso de cotejarlos, teniendo en cuenta que también tienen un tribunal ellos para solventar este tipo de cosas. Entonces, yo creo que el proceso va para largo y la prudencia, digamos, en la diplomacia es importante. Un diplomático lo sabe. Hay que tener mucho cuidado en lo que expresamos justo por nuestras relaciones internacionales. Pero lo que dice el licenciado Custodio, usted lo comparte, que sea una intromisión del gobierno de Honduras apresurarse a declarar como oficial estos resultados del CNE y que declaró a Nicolás Maduro como presidente. Es que yo trato de interpretar desde la perspectiva técnica del proceso. El presidente del Consejo Nacional Electoral dice tengo 80% de las actas y con ese 80% de las actas puedo dar un dictamen irreversible y le damos la felicitación al nuevo presidente de la República. Y es la voz autorizada. Es la voz autorizada. Entonces, digamos, si vamos desde la perspectiva de respeto a la institucionalidad, claramente está que hay ciertos temores en el control institucional que no solo es exclusivo de Venezuela, aquí tenemos un problema igual y esperes el próximo año. Digamos, el tema será es que la autoridad electoral determina el gane de Maduro. Desde la perspectiva de respeto institucional, bueno, ya el Consejo Electoral dijo que es presidente, felicitemos. Pero hay toda una burbuja alrededor de esa decisión que hay que limpiar. Digamos, si el proceso fue transparente, yo no tengo mucha claridad si el proceso fue transparente, si el conteo fue transparente, esa caída del sistema donde desde la perspectiva de conteo parecía que iba ganando la oposición, se cae el sistema y resulta que gana Maduro. Es algo que vivimos aquí en 2017. Exactamente el mismo fenómeno que se hizo con Juan Orlando Hernández. Iba perdiendo la elección, se cae el sistema y cuando vuelve, ganador Juan Orlando Hernández. Entonces yo creo que hay mucho que solventar y creo que nos apresuramos bajo nuestra representación legal que es nuestra presidenta a dar una felicitación. Comprendo las razones por las cuales ella lo hace y comprendo las razones por las cuales toda la delegación de hondureños que andan como 30 en Venezuela están haciendo celebración de este tipo de cosas. Pero yo creo que bajo el contexto neto en el que se encuentra Venezuela social, cultural, económico y sobre todo político había que esperar un poco más para que nuestra felicitación no fuese objeto después de rechazos. Bueno, son esas debilidades las que nosotros tenemos que como hondureños tenemos que ver. Y el rechazo comienza con el pueblo hondureño. Muchos de nosotros del pueblo hondureño rechazamos ese adelanto y apresuración de sacar ese tuit. Bueno, mire lo que escribe el presidente de... Tal vez me ayudan ahí, Carlito, por favor. El presidente de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, expresa su preocupación sobre los resultados electorales en Venezuela declarando Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Arevalo subrayó la importancia de los informes de las misiones de observadores electorales para defender el voto de los venezolanos. Ahora... La definición de autodeterminación de los pueblos es de todo un pueblo, no solo del chavismo. El chavismo no es... no tienen el poder ni el derecho absoluto como se creen los libres en este país. Mire, Anthony Blinken, tenemos las declaraciones del secretario de Estado. Carlitos, por favor, para que las pongamos en pantalla. Por favor. If my colleagues will indulge me for just one minute, I want to speak quickly to the elections that just took place in Venezuela. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Esto lo manifestó en Tokio, en Japón, hace unas horas el secretario de Estado. Ahora yo les pregunto a ustedes, Luis, tenemos que fortalecer estas debilidades que presentan algunas democracias ¿verdad? Como estos cuestionamientos que se están dando principalmente en el tema de transmisión de resultados porque sin duda alguna a Honduras se le viene un proceso electoral en marzo y noviembre del 2025 hombre, que vale la pena hacer las comparativas. Hacer las comparativas. Sí, digamos, yo creo que hay que tener claridad de que las democracias en América Latina aún siguen en proceso de construcción. Sí. No tenemos democracias consolidadas teniendo en cuenta que la democracia se ha centrado bajo la lógica política en ir a votar cada cuatro años cosa que es errada. La democracia es cuando las instituciones son independientes y resuelven los problemas del país. La democracia es cuando los ciudadanos tenemos obligaciones pero también tenemos derechos y esos derechos son respetados y esas obligaciones son cumplidas por parte del ciudadano. digamos el acceso a la justicia es parte de la construcción de un sistema democrático y yo creo que en ese tema nuestros países en América Latina se encuentran en proceso de construcción algunos más adelante que otros otros nos hemos quedado atrás y creo que digamos uno de los grandes vacíos que tenemos en nuestros sistemas democráticos y que ayer en Venezuela se notó es la confianza en quien administra los procesos electorales no hay confianza mire el manual básico digámoslo de esa manera el manual de formación democrática habla de tres pilares importantes los partidos políticos el sistema electoral y el ejercicio del poder y el segundo que el sistema electoral debe ser independiente confiable creíble e irrefutable y en ese sentido cuando nosotros vemos las elecciones que se dan en Honduras en Guatemala en Nicaragua lo que pasó en Venezuela todo resultado es refutable ¿por qué? porque no hay credibilidad más allá del sistema de transmisión es el respeto al voto el respeto al derecho ciudadano a ceder el poder a quien considero que debe representarme y digamos si lo vemos desde la perspectiva del oficialismo en Venezuela también había un grupo muy grande respaldando a Maduro no podemos decir que Maduro era una fuerza débil basta ver su celebración la noche de ayer y las movilizaciones tenía un gran grupo de personas alrededor de él pero la oposición también mostraba una fuerza muy grande al punto que yo mismo me atreví a sugerir de que iba a ser una elección sumamente cerrada yo consideré por los márgenes que miraba de participación que íbamos a andar en un 1.5 a 2% de diferencia no es el millón de votos de diferencia aquí le están poniendo 6% de diferencia de 44 a 51 7% de diferencia que equivalía a casi un millón de votos 700, 800 mil votos ahora pero con un abstencionismo también enorme eso es lo otro que quiero resaltar porque si ya eran 21 millones de venezolanos convocados a elecciones y hacemos la sumatoria de lo que reflejó ayer el 80% del CNE estamos hablando que casi la mitad el 50% no fue a ejercer el sufragio esperar el resultado del 20% restante pero es justo eso digamos Venezuela desde nuestra perspectiva fuera de Honduras que hablamos con venezolanos que tenemos amigos allá que vemos las noticias consideramos que Venezuela se encuentra en una situación económica social muy precaria de acuerdo y el criterio es porque el 40% del padrón electoral se abstiene cuando se está promoviendo por parte de la oposición un cambio radical de lo que está pasando en Venezuela entonces digamos esos fenómenos son los que no permiten que nuestra democracia avance digamos lo vemos como un gran éxito electoral que haya ido el 58% del padrón electoral pero tenemos que verlo como un fracaso que el otro 42% no haya ido aún bajo una convocatoria que sugería la posibilidad de un cambio real en Venezuela y la gente no salió a votar ese 40% entonces yo creo que son fenómenos que nuestras democracias deben analizar por qué aún con autoritarismo con autocracia porque aún con dictaduras le llaman algunos porque aún con grandes despliegues sociales que se dice que se hacen desde los gobiernos de izquierda existe un abstencionismo tan alto y la razón es que no hay confianza ni en los políticos ni en el sistema político y mucho menos en el sistema institucional tengo que ir a la pausa pero antes ustedes conocen a Lupita Cuello ¿verdad? si gran lideresa del partido liberal ah si si dice Lupita Cuello me escribe acá buenos días Ramón lo que pasó en Venezuela es un claro ejemplo de lo que pasará en Honduras unos pocos que controlan el CNE decidirán dar el poder a quienes los mandan y los han impuesto en estos cargos ese mensaje de Doña Xiomara es vergonzoso validar de esa manera tal fraude monumental es la crónica de una muerte anunciada que sucederá en las próximas elecciones en Honduras iniciarán inflando votos en las primarias para luego validar en las generales hoy más que nunca es urgente una coalición de partidos políticos en aras de la defensa del voto ese va a ser un punto a tratar después de la pausa aquí en el Frente a Frente cuando regresemos el tráfico es presentado por Carrión porque en Carrión siempre encuentras hacemos comunicación con el licenciado Gerardo Torres secretario internacional de libertad y refundación que estuvo presente ahí ¿verdad Gerardo? usted en este proceso eleccionario desde Caracas Venezuela le saludamos aquí en el Frente a Frente buenos días Gerardo buenos días gusto saludarlo gracias por la invitación y en efecto aquí estamos todavía en Caracas después de haber participado el día de ayer en las elecciones generales en la que fue electo el señor Nicolás Maduro que ahora asumirá un nuevo un nuevo periodo más al frente del estado venezolano ¿cómo se vivió este proceso electoral y ante la crítica del mundo Gerardo en cuanto a al apresuro de estos resultados y la poca transparencia en el momento de hacer el conteo pero usted ha estado ahí en Caracas cuéntenos por favor sí yo he visto muchas cosas en redes sociales miré por ahí que decían que iba una movilización multitudinaria al CNE que había violencia que había no sé muchas cosas que se cuentan que son totalmente falsas realmente las elecciones en Venezuela fueron bastante tranquilas la oposición tuvo una participación importante el oficialismo también en Venezuela la votación dura apenas dos minutos tres por mucho o sea que hay mucho flujo de gente pasando uno vota en una maquinita y la maquinita le da un comprobante que dice cuál es su voto ese voto se mete en una caja la maquinita hace un acta y después se cuentan los votos de la caja si no coinciden la caja con lo que dice la maquinita se vuelven a contar y después al final de la noche al tipo 11 de la noche hay algo que llaman un reconteo in situ no una una le dicen ellos una como un acta de emergencia ¿no? la sacan en ese en ese reconteo inmediato entonces yo no sé me parece a mí que que quienes acusan de falta de transparencia lo están haciendo más por una de campaña ideológico uno uno ve Caracas hoy Caracas está muy tranquila no es cierto que hubieron protestas no es cierto que hubieron movilizaciones la gente hoy está yendo a trabajar Nicolás Maduro cual 51% el mundo 44% muchos otros de los candidatos ya han reconocido el triunfo de Nicolás no sé por qué hay gente que todavía insiste en querer meter una idea mediática de que hay que volverlos a contar ya se contaron y seguramente se pueden volver a contar están iguales a la gente que no quería aceptar el triunfo de Claude Chamberlain en México yo creo que hay que respetar la voluntad de los países la voluntad de los procesos y correr prácticamente en cuanto se declara a decir que hay fraude parece más un reflejo ideológico que una verdadera voluntad de promover la democracia en la región aquí en el estudio está el licenciado Ramón Custodio ex embajador de Honduras en la Unión Europea y el analista político Luis León ha dicho Ramón Custodio ha dicho Ramón Custodio acá en el Frente a Frente Gerardo que es una intromisión así lo ha catalogado fue una intromisión un apresuro de la presidenta Xiomara Castro en reconocer de manera muy pronta estos resultados y la elección del señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela usted usted como lo interpreta esto que ha dicho el señor Custodio bueno saludos a Custodio y saludos a León no es raro pues que el señor Custodio diga que es apresurado todo dice que es apresurado yo creo que también ese es una especie de reflejo a una condición de inacción contemplativa el embajador Custodio parece que no hace nada si no le dicen que haga o sea no toma decisiones no toma acciones lo mismo dijo de la posición de la presidenta condenando el bombardeo en Gaza cuando por ahí algunos países estaban en desacuerdo de que se pronunciara en nombre de la CELAC dijo que la presidenta se había apresurado cuando en el consejo de seguridad Estados Unidos cambió su posición y entonces ya no avaló el bombardeo contra civiles en Gaza por parte de Israel entonces otros países al ver la acción de Estados Unidos cambiaron su posición ahí ya Custodio no dijo que se había apresurado a la presidenta entonces es propio de él decir que se apresura porque él tiene posiciones bastante tibias o bastante generadas por actores externos la presidenta se licita al presidente Nicolás Maduro hasta que el Consejo Nacional Electoral que es lo que define la constitución venezolana da a un dictamen y dice con el 80% de los votos de carácter irreversible Nicolás Maduro ha sido electo presidente de Venezuela punto no lo dijo antes no se manifestó antes así que yo no sé a qué se refiere Custodio con apresurado lo hace después de que el sistema electoral venezolano que es al que se inscribió en el mundo se inscribió en los de la derecha o sea que valida la derecha en Venezuela da un dictamen y dice en base al 80% ya es irreversible Nicolás Maduro gana por 7 puntos a su contendor principal permítame el caso de Luis León pues no sé no sé qué ha dicho Luis León pero bueno la mano saluda igual yo creo que más bien lo apresurado es eso es salir corriendo a decir fraude 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 solo porque perdieron perdieron los que estaban apoyando ellos o sea cuando la presidenta el presidente Javier Milei ganó no estaba en el 100% de las actas contadas no estaba en el 100% definido todavía había incluso gente que quería que se realizara pero si el consejo electoral si el poder electoral dijo que Milei en tendencia irreversible había ganado las elecciones de Argentina la presidenta dijo pues felicito a Javier Milei ahí no salió ningún custodio ningún Luis León a decir que se había apresurado porque al final lo ciega un poco sus posiciones ideológicas y pierden la característica como analistas y se convierten en voceros de posiciones que ellos creen que son regionales o que tal vez les mandan a tener posiciones regionales permítame Gerardo permítame Gerardo escuche lo que le responde aquí el señor custodio absolutamente nada que si tiene derecho a hablar pero está diciendo Gerardo que no entiende como que usted dice como una intromisión la ley de libre misión del pensamiento le da el derecho a él de decir lo que él quiera y aquí este es un medio de comunicación que respeta la libre expresión es decir entonces no le va a explicar usted por qué dice que hubo intromisión yo tengo mi posición y usted no me la puede exigir yo le estoy diciendo que tiene el derecho y que diga lo que diga ya está además usted ya lo dijo usted ya lo dijo Luis no yo creo que al final ya lo había planteado yo el punto es que la presidenta reacciona ante un escuche por favor Gerardo lo que está diciendo acá Luis León si es que hay buena palabra yo ya lo había planteado la presidenta reacciona ante una declaratoria del consejo nacional electoral que es la autoridad electoral y que determina de que gana la elección Maduro más allá todo el espectro que pueda haber si fue poco transparente también ya lo plantee son los ciudadanos venezolanos y sus instituciones que deberán resolver ese problema no es desde Honduras o cualquier otro país que lo vamos a resolver pero si es un hecho indiscutible que hoy por hoy la autoridad ha declarado que Maduro es el presidente y lo que hay que verificar es justo todo lo que técnicamente hemos estado hablando acá hacer una revisión si es necesario hacer una verificación de actas y un reconteo si es necesario creo que para la estabilidad venezolana no tanto para la estabilidad nuestra porque al final lo que resulta en Venezuela no impacta económicamente en nosotros que digamos una de nuestras preocupaciones como país siempre es el tema económico así que yo creo que al final las decisiones están tomadas y creo que insisto el pueblo venezolano deberá resolver ok escuche con atención Gerardo lo que ha escrito el congresista republicano Carlos Jiménez mientras que casi cada país de la región se niega a reconocer el fraude en Venezuela oiga mira este término y lo voy a leer literal también me lo ponen en pantalla ahí está es mejor es mejor que lo lea con nosotros nuestros amigos televidentes dice el señor Jiménez congresista republicano mientras que casi cada país de la región se niega a reconocer el fraude en Venezuela la canalla dice de Xiomara Castro reconoce al dictador Nicolás Maduro desde el congreso de Estados Unidos denunciamos esta patética decisión de Honduras convirtiéndolo en un estado paria yo lo leo literal Gerardo como lo escribe este congresista republicano su reacción por favor bueno que puede que puede responderle uno a un patán que se cree que puede referirse a una presidenta a un patán a un que se refiere a una presidenta constitucional no hay nada más que decir que bueno leer y pasar pues o sea me imagino que está bastante molesto el senador o congresista o lo que sea por la derrota que tuvo la derecha en Venezuela el llamado deja que se baje de ese caballo colonialista imperialista en el que andan montados que se den cuenta de que los países de América Latina aunque no le gusten son estados igual que Estados Unidos que a nadie que nadie le puede decir a Estados Unidos sobre las acusaciones que hizo el mismo presidente Trump de que había sido víctima de fraude la gente en América Latina de diferencia de ese patán que puso ese tweet somos bastante respetuosos pero también lo estamos a respetar entonces es un tipo que se refiere así a la presidenta de Honduras creo que no solo debería ser yo sino todos los hondureños luego que lo manden a freír papas y a decirle que se equivoque a su país que no se meta con un poder constitucional soberano independiente que es un Estado más bien preocupante es a los que aplauden ese tipo de actitudes porque todavía el servilismo no les deja levantar la cabeza y en el padecer el problema es en la columna de pasar siempre agachados a los designios que vienen de Estados Unidos la preocupación es a los que aplauden ese tipo de tonterías porque como hondureños dignos ya sea que estén a favor o no de la presidenta no se puede permitir que se le falte respeto hacia una mandataria y mucho menos que se nos falte respeto como Estado pero también que el acallismo hay que irlo dejando y ven entre nosotros si hay diferencias ideológicas resolverla entre los hondureños pero no andar aplaudiendo la falta de respeto que vienen de otros países quiero concluir con usted Gerardo con la siguiente inquietud que ha hablado el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales allá en Caracas en Venezuela con el presidente Maduro bueno nosotros estuvimos en un evento en el que convocó a los invitados internacionales el día antes de las elecciones el presidente Zelaya no estuvo en ese evento y el día de ayer el presidente Zelaya estuvo en el Consejo Nacional Electoral donde no estuvo el presidente Nicolás Maduro porque él una vez al recibir los resultados se movilizó directamente al Palacio de Miraflores donde tuvo un evento político no sé si hubo espacio de que ellos conversaran si sé y compañía que el presidente Zelaya se reunió con el canciller Iván Gil y le informó que la presidenta había intentado o estamos intentando nosotros en el marco de la CELAC de crear un observatorio electoral al no tener el consenso de la CELAC no se va a poder hacer en esa elección en Venezuela sin embargo la presidenta decidió nombrar una comisión de observación electoral de Honduras así como hubo una de Brasil hubo una de Colombia que se acreditó al CNE y que bueno participamos en la observación durante la jornada lo que también quiero señalar es que vamos a seguir nosotros en el observatorio de la CELAC impulsándolo es una de las cosas que queremos heredar sabemos que lo de Venezuela genera mucha polarización creemos que la CELAC así como lo tiene la OEA como lo tiene la Unión Europea debería de tener un observatorio electoral ya pasando a Venezuela creo que va a ser más fácil la siguiente elección será Uruguay y como presidencia pero vamos a hacer un nuevo intento de acompañarnos democráticamente entre los estados también para ir bajando esas polarizaciones que creo que que no le hacen ningún bien el hecho de atacar a Venezuela para quedar bien con otro país no beneficia al espíritu de Unión Latinoamericana ni a la hermandad entre los pueblos y los estados que debe de ser al final la principal preocupación de cualquier Latinoamericano y Caribe Gerardo es cierto que es una copia es una calca de lo que se pretende implementar en las elecciones generales de 2025 este modelo de transmisión de resultados en Venezuela aquí en Honduras sáquenos de esa duda por favor no nosotros estamos todavía estamos todavía muy nosotros estamos muy lejos de eso muy muy lejos de eso lastimosamente en países europeos para no hablarle de Venezuela ya es muy normal el voto electrónico ya es muy normal incluso el voto por correspondencia ya es muy normal el voto previo esas cosas en Honduras todavía faltan mucho porque bueno como hay malos antecedentes hay desconfianzas y también hay muchas presiones al interno de los poderes que lo deciden es difícil hacer una reforma electoral mire es impresionante la gente aquí que andaba de otros países incluso de Honduras al ver la velocidad de la máquina la velocidad del conteo cómo sale el acta cómo eso se transmite inmediatamente la gente igual que en Honduras se queda contando los votos y hay que el voto que dice la maquinita no sea que esté en la caja porque ese es un relajo imagínense ustedes la oposición y el oficialismo venezolano que lo que dice la máquina de votos no se refleja en los papelitos que están en la caja óigame aquí había gente que estuvo preparándose para empezar a contar los votos para recibir las actas desde la 2 de la mañana antes de empezar la elección y estoy hablando gente de la oposición y gente del oficialismo como yo sé que mi contrario va a estar temprano me voy más temprano y más temprano y aquí en Venezuela había gente lista para entrar a tomar sus posiciones a las 2 de la mañana a 3 de la mañana y aún así siendo voto electrónico y aún así siendo voto doble contado y lo que usted quiera no, en Honduras todavía falta mucho nosotros probablemente somos uno de los sistemas electorales más arcaicos que hay en la región la lógica esa del conteo de la papeleta del acta de llevar el acta de la aldea a la cabecera municipal y después de la cabecera municipal a la cabecera departamental y que después llegue todo como que estuviéramos todavía en el siglo XIX en carrozas a Tegucigalpa como llegaron las actas de independencia ese es un sistema muy precario y muy atrasado y ojalá que podamos seguir avanzando y que avancemos cada vez con mayor celeridad porque entre mejores el sistema democrático más confiabilidad y más ganas le dan a la gente de participar gracias licenciado Gerardo Torres muy amable gusto saludarlo y gracias por el espacio que tengan un buen día gracias secretario internacional de libertad y refundación y vice canciller de la república en la primera reacción oficial del gobierno de Honduras en un medio de comunicación nacional referente a lo que pasó ayer en Venezuela pausa ya regresamos hemos lectura en este momento a los mensajes que hemos recibido a través de whatsapp fraude total Dios proteja al pueblo venezolano ese resultado a todas luces no es más que fraude y esta vez este fraude no les dará resultado porque fue descarado y el mundo entero reaccionará no entiendo como a estas alturas se dé ese tipo de fraudes Venezuela debe rescatar ese gane Maduro no ganó lo sucedido en Venezuela y la gran delegación del libre van a tratar de montar un descomunal fraude en Honduras hay que preparar a toda la oposición fraude en Venezuela repudio a nivel mundial si los hondureños no nos ponemos pilas estaremos como Venezuela la dictadura se impuso por fraude igual a Chávez y por la violencia que él hace al pueblo de Venezuela caerá en las manos del Dios vivo Mel fue a apoyar a su amigo abramos los ojos los hondureños aceptaremos vivir como Venezuela escriben más mensajes buenos días crónica de una muerte anunciada el anuncio de gane de Maduro le corresponde al pueblo venezolano deshacerse de esas lacras eso es lo que nos espera en Honduras si dejamos nos pase lo mismo con libre o con quien sea que quiera entronizar en el poder vamos a leer más mensajes señores pero si aquí como allá tienen el gobierno en sus manos toda la institucionalidad que debemos hacer para evitar un fraude como el que ya sufrimos en el 2017 el cinismo de los chavistas es ilimitado las envergüenzadas son parte de su ser esa misma escuela de fraude nos va a pasar factura aquí en Honduras si desde ya el pueblo hondureño no se prepara para evitar esa amenaza de fraude escriben algunos televidentes a través de Whatsapp usted también tiene la oportunidad de opinar recuerde hacerlo también a través de X y por supuesto a través de Whatsapp quiero leer lo que ha escrito Benjamin Geran quien fue en su momento asesor en materia política en todos los aspectos del expresidente Obama en Estados Unidos y dice en su cuenta X CELAC tal vez vamos a buscarlo por acá vamos a ver acá dice el CELAC nunca ha sido conocido o conocida por su compromiso con la democracia pero aún así esto realmente deberá significar el fin de la presidencia pro tempore de Xiomara Castro así lo ha escrito Benjamín elanquinez fue asesor en su momento yo creo que esté equivocado porque la presidencia se perdió desde un inicio porque no se respetaron los consensos ahora solo es simbólica pero de nuevo quiero regresar al punto que usted había elevado mucho antes de que interviniera el señor Torres porque usted trajo a colación el hecho de lo que puede pasar lo que ha ocurrido en Venezuela puede pasar aquí en Honduras quiero decirle varias cosas primero dentro del enfoque y el autoritarismo de la presente administración ellos tienen prácticamente secuestradas todas las instituciones del estado quiero decirle también que las instituciones deben ser independientes tal y como muy inteligentemente lo haya dicho don Luis donde debe de aprovechar la oportunidad la institucionalidad para que se respete la justicia pero como vamos a tener justicia en este país que cuando hay amenazas políticas como de un coordinador general que dice saquen las ACOA 47 como del hermano de doña Rixi Ramona Moncada que dice que saquen los machetes y tenemos a las autoridades timoratas como ser del ministerio público del consejo nacional electoral el tribunal de justicia electoral y los militares y el ministerio de seguridad entonces yo creo que aquí vamos ya con unos síntomas que lo que ha ocurrido en Venezuela puede ocurrir aquí en Honduras usted ve que salen los militares en Venezuela diciendo de que va a haber elecciones transparentes y es lo menos que ha ocurrido y yo creo que aquí también los intereses de los militares de hoy en día no es como los verdaderos militares del pasado que eran contundentes tajantes y tenían posiciones difíciles que tuvieron que enfrentar pero no eran timoratos como los de hoy en día tenemos por ejemplo a un subalterno de las fuerzas armadas que está encargado de hacer las islas del cisne y está diciendo en una radio de que nosotros en la sociedad civil hablamos babosadas entonces donde está el respeto a la jerarquía bueno se sobreentiende si el jefe del estado mayor conjunto tiene familiares que son miembros y militantes de libre entonces se sobreentiende pues con quien está ciertas autoridades de los militares verdad porque no son todos y esperemos que los verdaderos militares van a rescatar la institucionalidad esperemos que el ministerio público los buenos fiscales respeten la institucionalidad y esperemos que los buenos técnicos y funcionarios del CNE porque las autoridades ya demostraron que no tienen autoridad ya demostraron que son timoratos ya demostraron que no levantaron ni un por cuanto por esas amenazas políticas terroristas del hermano de Rixi Ramona Moncada y el tribunal de justicia electoral bueno no digamos ahí lo dejo bueno don Luis en el y todo este marco eleccionario latinoamericano y como tenemos de ejemplo Venezuela como ubicamos a Honduras para el 2025 mire yo digo que digamos Venezuela tiene que ser una ecuación que no debe entrar en nuestro análisis local ok digamos hemos hablado aquí de la autodeterminación de los pueblos para bien o para mal una elección se hizo allá si hubo fraude deberán resolverlo y si no lo resuelven pues ahí tienen un presidente por seis años más si nosotros hacemos un análisis comparativo a lo que ha pasado en Honduras nosotros no estamos muy largo de lo que ha pasado en Venezuela si lo vivimos en 2013 lo vivimos en 2017 en 2021 fue el pueblo hondureño el que nos salvó si no hubiese salido masivamente el pueblo hondureño probablemente otro fraude hubiera habido pero digamos demos dos pasos atrás los dos procesos a los cuales se le señaló fraude 13 y 17 nadie lo resolvió entonces digamos nosotros tenemos que caminar como país un país digamos mire nuestro padrón electoral 5.8 millones de votantes 21 habían en Venezuela nosotros somos un país pequeño Río de Janeiro es un país que tiene 10 millones de habitantes una ciudad solo Río cuántos habitantes tiene solo la ciudad de México 30 millones de habitantes nosotros somos una ciudad en comparación a estos países y si nosotros siendo un país tan pequeño no logramos gestionar nuestros procesos electorales ahora que somos un país pequeño imagínense cuando seamos un país grande como ellos estas cosas van a ser desbordadas yo creo que el reto que tenemos como país es transitar hacia la construcción de un proceso 2025 y yo no me centro tanto Ramón en el tema de las primarias porque al final la ley es clara los partidos políticos las hacen como quieren y nadie mete las manos y por eso los partidos políticos ponen, quitan borran gente ponen gente y hacen lo que quieren estoy pensando en el proceso general un proceso en el cual deberíamos de generarle confianza a través de un consejo nacional electoral que pese a que tuvo un relativo suceso bueno en 2021 la composición que se ha hecho a partir de septiembre que llegan los nuevos consejeros nos genera mucha confianza y en ese sentido poder tener un sistema de transmisión creíble poder tener un sistema de conteo que sobrepase ese tripartidismo mire hay 14 partidos políticos y dicen que se van a inscribir 8 más cerca de 22 en que en que cabeza razonable cabe que habiendo 22 partidos políticos llámeles emergentes pequeños minorías como usted quiera de 22 partidos políticos solo 3 tienen representantes en las mesas eso es antidemocrático sacar a los partidos políticos del conteo es fundamental cosa que Venezuela no ha superado porque quienes cuentan las votas son los partidos políticos y ahí están los resultados entonces yo creo que debemos caminar Ramón hacia un fortalecimiento de nuestro sistema de tal manera de que estos fantasmas de fraude se vayan evaporizando y concluyo también vayamos eliminando el abstencionismo eso es grave ok Luisa Torrealba periodista de Venezuela sigue con nosotros acá en el frente a frente ¿cuáles fueron los los principales o los grandes errores que pudo haber cometido la oposición en Venezuela para bueno para perder este proceso electoral partiendo de lo que anunciaba ayer el CNE algunos dicen la no cobertura y la no presencia en todas las mesas electorales o los centros de votación en Venezuela número uno número dos otros hablan de la de la de la del control institucional de parte del oficialismo pero bueno usted está en Venezuela ¿cuáles fueron los errores? si fíjate tu pregunta me permite dar respuesta a cuáles fueron las dificultades y las limitaciones que derivan en que se denuncie irregularidades y que se denuncie fraude lo primero que tengo que comentarte en relación con la extensión efectivamente había un padrón electoral de aproximadamente 21 millones de personas la información que se maneja desde la mesa de la unidad democrática es que la participación rondó los 11.2 millones pero Venezuela tiene una migración en los últimos años de aproximadamente 8 millones de personas de estas 8 millones 5 millones son mayores de edad y podrían votar sin embargo hubo una obstrucción sistemática para evitar que los venezolanos en el exterior pudieran registrarse y pudieran votar en los consulados de Venezuela solamente de estos 5 millones posibles votantes solamente fueron habilitados 69 mil aproximadamente esto te da un indicador de cómo las limitaciones son previas se les exigió por ejemplo que tenían que tener un estatus legal en los países de residencia aunque eso no está en las leyes electorales y se le exigía además un conjunto de documentos que no están establecidos para inscribirse o actualizarse en el registro electoral eso por un lado en relación con lo que ocurrió el día de ayer en primer lugar no se permitió que vinieran observadores internacionales independientes autónomos veíamos la intervención que hacía el entrevistado previo que representa la CELAT la CELAT el señor Torres claramente al escuchar su discurso donde sustenten la descalificación descalificaba el embajador custodio hablaba de la CELAT claramente se observa que CELAT y él como persona tiene una afinidad política con la gestión de Nicolás Maduro y ese fue el tipo de supuestos observadores que se permitió ingresar en el país entre la semana pasada el fin de semana fueron deportados periodistas fueron deportados 10 personas que venían entre representantes del parlamento europeo y del parlamento español fueron deportados no fueron ni siquiera deportados no se les permitió volar a Venezuela a los expresidentes de Tuto Quiroga Vicente Fox Mireia Moscoso estaban en un vuelo en Panamá y se paralizó no pudo despegar el vuelo porque hubo una orden de que hasta que ellos no se bajaran no podía despegar hay periodistas que fueron deportados ayer en la noche del sábado periodistas de Colombia que venían a hacer la cobertura fueron deportados y como les decía anteriormente se revocó la invitación a la Unión Europea vino una misión de la ONU integrada solo por cuatro personas pero que tienen un límite de acción muy restringido son solo cuatro personas no pueden abarcar ir presencialmente a todo el país y van a emitir un informe que es privado que va a ir directamente al presidente de la ONU no es un informe público donde se puedan evidenciar las irregularidades la otra cosa que ocurrió el día de ayer cuando llegan los veedores autónomos independientes de organizaciones de la sociedad civil venezolana a cumplir con su función a pesar de que estaban previamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral se les obstruyó el acceso a los centros de votación o en muchos casos habían entrado y luego fueron expulsados a pesar de ser acreditados por el Consejo Nacional Electoral los testigos de mesa muchos testigos no se les permitió el acceso a pesar de tener sus credenciales e incluso los testigos principales por la mesa de la unidad democrática que tenían que entrar a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral se les impidió el acceso entre ellos Delsa de Solórzano quien era parte del equipo ella lo denunció no se les permitió ingresar incluso uno de los funcionarios militares le decía es que ni siquiera por su seguridad no la podemos dejar entrar no hubo representación en los testigos electorales en la sala de totalización de la mesa de la unidad democrática porque se le impidió en relación con el tema de la automatización para explicarle un poco la audiencia uno llega al centro de votación entrega la cédula debe colocar la huella dactilar para que el aparato cactahuella active la máquina de votación y allí es donde tú puedes ir y votar eso es automático es muy rápido efectivamente pero que sucede la máquina está desconectada para hacer la transmisión de resultados cuando se cierra la mesa electoral hay un proceso de donde deberían participar los testigos y de manera sistemática se obstruyó a los testigos de la oposición para estar allí se imprime una primera acta donde todos los testigos y miembros de mesa firman luego de esa impresión de esa acta debe hacerse la transmisión al consejo nacional electoral y luego deben imprimirse copias de acta para los testigos hubo denuncias sistemáticas de que además de que se les negó el acceso al centro electoral a los testigos que estaban acreditados los que pudieron entrar que muchas veces tuvieron que transarse discusiones para exigir su derecho no se legaban a darle la copia del acta y pudieron presenciar que no se estaba haciendo el proceso de transmisión algo muy extraño que ocurrió es que en Venezuela en este momento hay aproximadamente 70 medios de comunicación que están bloqueados en las operadoras de internet no se puede informar por eso lo que ustedes observaban y que comentaban los invitados el señor León el señor Custodio efectivamente los medios venezolanos no están informados ayer en la madrugada yo me quedé haciendo un monitoreo y toda la información sobre lo que estaba ocurriendo la pude obtener las reseñas periodísticas de medios internacionales el tema es que por ejemplo medios como el diario Nacional uno de los de mayor trayectoria en Venezuela tiene meses bloqueados y ayer en la tarde yo pude ingresar sin usar VPN eso me llamó poderosamente la atención porque dije wow permitieron el acceso el tema de que hubo un sabotaje para la transmisión es muy extraño porque como les digo las máquinas no transmiten hasta que no termina todo el proceso ese proceso que es la se le llama conteo pero realmente la máquina automáticamente realiza el conteo luego se hace una selección dependiendo del número de mesas de votación por centro para hacer una auditoría y en la auditoría se contrastan las papeletas que imprime la máquina de votación con el resultado con lo que señaló el acta digital de la máquina y luego es que se hace el proceso de transmisión pues este proceso de transmisión no se realizó la unidad democrática manejaba estadísticas que además están soportadas como les digo con Exipol diversas más de 10 encuestadoras nacionales e internacionales de trayectoria coincidían en una diferencia por situar de más de 20 puntos y ayer cuando uno iba a la calle uno veía la disposición tú notabas cuando hablabas con la gente y se notaba que había una tendencia mayoritaria hacia la opción de Mundo González cuando ves los resultados ayer decía María Corina Machado representante de la mesa de la unidad que solo tenía acceso al 30% de las actas si ellos están tan seguros de que Nicolás Maduro tenía un triunfo contundente ¿por qué no permitir la observación autónoma? ¿por qué no permitir que los veedores nacionales que estaban acreditados pudieran entrar? ¿por qué no darle copia de las actas y por qué impedir que se hiciera el proceso de transmisión? En esta data que manejaba la oposición ellos manejaban diferencia porcentual de 70 a favor de Mundo González y aproximadamente 27 a favor de Nicolás Maduro con esta diferencia tan grande es imposible que con la transmisión que se había hecho hasta el momento en el que el CNE anuncia los supuestos resultados hubiera una tendencia irreversible como ellos señalaron entonces todos estos aspectos generan muchas dudas sobre la confiabilidad sobre la transparencia ¿por qué no dar la copia de las actas a todos los observadores? había incluso organizaciones de la sociedad civil como les digo veedores que no tienen vinculación alguna con los partidos políticos entonces ese discurso de que son los partidos de la derecha los lacayos eso se cae porque hay personas que de forma independiente y autónoma defensores de derechos humanos lo que hacen es eso de forma autónoma defender los derechos de la ciudad entonces sí muchas irregularidades que siembran la duda y el hecho de que haya una actitud de restricción y obstrucción a la observación independiente agudiza las dudas que hay sobre este proceso electoral Luisa Torrealba periodista venezolana con nosotros aquí en el Frente a Frente vamos a la pausa y ya regresamos damos lectura a sus mensajes a través de nuestro post en X Henry Smith nos escribe el peso de las elecciones de Venezuela para Honduras se recarga en la espalda de libre a quien se le pasará la correspondiente factura por apoyar dictaduras si ya nos unimos para sacar un dictador también nos volveremos a unir contra aquellos que siguen esos pasos nuevamente Iker Raúl Peña buenos días considero que esto tiene que ponernos alerta es un ejemplo de lo que pasará en Honduras esa delegación más que ser parte de una veduría fue parte de una capacitación para las próximas elecciones en Honduras ojo Ismael Ochoa también nos escribe como siempre en los países latinoamericanos de dudosos procesos electorales hay que ir al recuento de votos para que todas las partes queden en paz y aceptando la decisión del electorado una oposición guiada por fanáticos y ciegos en estrategia difícilmente llegan al poder escriben algunos televidentes a través de X usted también puede opinar hágalo a través de nuestras cuentas continuamos dando lectura a su opinión David Cerrato escribe fraude a todas luces hay evidencia de muchos videos que compartieron los venezolanos en donde se les violentaban sus derechos como ciudadanos los delictivos haciendo su circo no dejaron observar a los testigos de la oposición y secuestraron centros de votación Miguel Ángel Barahona nada hay gente más mentirosa que los ñurtos el poder es su dios y jamás lo entregan de buena gana Janet Ramírez también nos escribe la autoridad electoral controlada por el chavismo votaciones no elecciones nunca hubo un proceso transparente el chavismo ayer solo se superó en el descaro pero fraude es lo que siempre han hecho escriben algunos televidentes continúe enviando sus mensajes hacemos contacto con Estefano Posebón periodista de CNN en Caracas Venezuela gracias por estar en el frente a frente Estefano por favor nárrenos descríbanos a esta hora del día cuál es el ambiente en Venezuela buenos días solas están las calles de Caracas Venezuela este lunes en la mañana después de que el Consejo Nacional Electoral afín al oficialismo ha proclamado al presidente Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales el 28 de julio hay mucha expectativa para entender cuál va a ser la próxima movida de la oposición que ya ha llamado a un desconocimiento de estos resultados esto fue lo que dijo ayer en horas de la madrugada la lideresa de la oposición María Corina Machado queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es el mundo González Urrutia ganamos y todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe quiero que sepan que esto ha sido algo tan tan abrumador tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país en todos los estratos del país en todos los estados del país en todos ahora Machado en las horas de la madrugada de este lunes no ha llamado aún a una protesta de calles parece estamos entendiendo que por lo menos por las primeras horas de este lunes no hay hambre por parte de la oposición de intentar cobrar el resultado que ellos dicen haber ganado en las urnas a través de manifestaciones de calle es importante recalcar que el día de ayer se ha llevado a cabo la elección por la gran mayoría en grande tranquilidad y paz hubo algunos episodios de represión al voto sobre todo en las zonas rurales y en los estados más al occidente del país pero tanto la oposición como el gobierno felicitaron al pueblo venezolano por haber podido expresar su voluntad en las urnas todavía muchos están obviamente presentando dudas sobre si esta voluntad fue respetada por los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral mucha presión obviamente sobre las reacciones de la comunidad internacional varios países de América Latina desde Chile hasta Costa Rica Perú y Uruguay ya han llamado a un desconocimiento de los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral pero dos países clave Brasil y Colombia aún no han emitido ningún pronunciamiento ninguna reacción aparte Colombia ha emitido una disculpen pero una muy limitada hay que ver lo que van a hacer el presidente Lula de Brasil y el presidente Petro de Colombia para saber cómo podría evolucionar la situación aquí en Caracas en las próximas horas para CNN Estefano Potsebon Caracas bueno antes de platicar con el abogado Aristide Mejía el boletín número 336 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil el gobierno brasileño saluda el carácter pacífico de la jornada electoral de ayer en Venezuela y sigue con atención el proceso de escrutinio reafirma además el principio fundamental de la soberanía popular a ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados espera que en este contexto la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de datos desagregados por mesa de votación un paso indispensable para la transparencia credibilidad y legitimidad de resultados del proceso electoral así es el comunicado dado a conocer por Relaciones Exteriores de Brasil Aguado Mejía gracias por por participar aquí en el Frente a Frente sus consideraciones de esto que ha pasado en Venezuela buenos días buenos días Ramón Matute y mis amigos que están ahí quiero decir que indudablemente a a todas luces ha habido un fraude gigantesco ahí en Venezuela que ni siquiera es apoyado por países que tienen alguna afinidad ideológica pero que son democráticos ¿verdad? porque tanto hay países de derecha o de izquierda democrático como hay países autoritarios de derecha y de izquierda así que eso es un punto que tenemos que tener claro lo segundo que yo quisiera alertar y que es muy importante para el caso de Honduras es que no debemos de hacer una extrapolación de la realidad venezolana con la realidad hondureña porque eso va a ir metiendo miedo aquí innecesariamente en primer lugar aquello es un régimen auditario que tiene 25 años que cuenta con el apoyo total de las fuerzas armadas que tiene grupos de choque que tiene control absoluto de la institucionalidad aquí en Honduras no nosotros tenemos tres partidos fuertes tenemos en la institucionalidad una compartida en las elecciones pasadas fueron ejemplares las autoridades estuvieron contra un gobierno autoritario porque no hay que olvidar que el gobierno autoritario era el de Juan Orlando y aún así los magistrados se portaron con ejemplaridad sin ningún titubeo las elecciones fueron transparentes yo pienso que debemos de tener confianza desde el partido mío que es el partido liberal tenemos plena confianza en nuestras autoridades actuales porque ya dieron la medida la vez pasada de cómo se comportaban igualmente cada uno de los otros ya sabemos que Libre va a poner a alguien muy afín a ellos en cuanto a su manera de actuar pero eso no significa que va a haber un problema con respecto a la autoridad de los demás del otro representante del partido nacional y de nosotros yo pienso que es un error ir rediciendo que nosotros no va a pasar la misma no tenemos la misma situación ni la de Nicaragua es igual ni la de Honduras es igual y aquí las fuerzas mayoritarias no son de signo revolucionario de izquierda las fuerzas mayoritarias son de centro y son de derecha entonces es muy difícil que eso llegue a ocurrir y puedo decir que por lo menos he visto los currículum de los tres que van a integrar son profesionales íntegros con buena formación la del partido liberal tiene una formación de abogada de 10 años de estar en la fiscalía tiene maestrías la otra es abogada también el otro es un politólogo los partidos en el caso del partido liberal que está presenciando un resurgimiento tiene un control absoluto sobre sus miembros tanto en el registro de las personas como en los demás organismos así que yo le digo a mis amigos a León y sobre todo a mi amigo Ramón Custodio que está ahí que los saludo que no no teman eso que no 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 creamos que se va a replicar en Honduras lo mismo que está en Venezuela porque así como hay unos que van a aprender allá a hacer lo que hicieron así nosotros también estamos aprendiendo las lecciones de lo que pasó allá y eso lo afirmo como miembro del partido liberal como persona que ha dirigido el partido liberal abogado y usted cree que estén aprendiendo esta comitiva que mandó el gobierno y libre allá estén aprendiendo estas prácticas bueno mire ellos fueron a apoyar eso y ellos comparten ese proceder y cuando yo veo que vienen de Venezuela y oigo algunas declaraciones de los que vienen los veo con entusiasmo y los veo como que quisieran tener el mismo modelo acuérdense que por ejemplo allá se crearon colectivos y así se llaman y aquí también crearon colectivos y algunos colectivos acá empezaron a andar con motos solo que aquí en Honduras esas cosas no funcionan porque Honduras ha sido un país más que todo pacífico este es el país que se sustrajo a las dictaduras de Centroamérica donde los mismos militares cuando gobernaron gobernaron con bastante condescendencia sin que se dieran los extremos que se dio en el resto de Centroamérica perfecto gracias abogado Aristides muy amable por participar en el frente a frente el partido liberal de Honduras da su pronunciamiento también rechazamos los resultados electorales que dan como ganador a Nicolás Maduro sometiendo una vez más al noble pueblo de Venezuela un régimen dictatorial donde se ha derramado sangre y los sueños de millones de venezolanos la represión y fraude de Maduro es aplaudido por los que promueven el socialismo en Honduras los millones de venezolanos en las calles de América Latina no reflejan los resultados de las elecciones en Venezuela la democracia y la libertad es el derecho de los pueblos y hoy Maduro se impuso una vez más a la fuerza no podemos permitir esto nos suceda la oposición debe o deberá mantenerse unida para vencer la tiranía la comunidad internacional debe tomar acción y hacer que prevalezca la democracia sorpresivo ese comunicado del partido liberal no esperaba una reacción tan contundente teniendo en cuenta que el partido liberal está un poco más centrado en su proceso interno y como empujar sus candidatos pero creo que justo lo que decía don Ramón es el derecho ¿cuál de los dos Ramones? don Ramón Custodio el derecho que tenemos todos en expresar nuestras ideas y plantear nuestros criterios y yo creo que el partido liberal está siendo contundente de que no espera que esto pase en Honduras y que hay que hacer el trabajo para evitarlo yo sí comparto con Aristides el hecho que no estamos en las mismas condiciones que Venezuela por eso cuando yo intervino dije olvidémonos de Venezuela y pensemos en nosotros porque no creo de que estemos en las mismas condiciones pero sí hay que evitar ciertos niveles de manipulación así que contundente el partido liberal sí tengo que ir a la pausa ah bueno no no bueno rápidamente definitivamente lo que sacó mi glorioso partido liberal de Honduras es perfecto y a diferencia de don Tito Mejía que es un gran amigo gran hermano él habló en cuanto yo estaba enterrando a mi padre pero quiero decirle de que el pasado es el pasado se portaron bien en el pasado las autoridades institucionales y electorales pero hoy en día Tito no te equivoques ahorita hay amenazas de la gente del partido libre y estas personas autoridades en el poder no están tomando de vida nota pausa ya estamos en conclusiones le doy 30 segundos por favor Luisa para su conclusión si les agradecemos por este contacto y bueno el mayor deseo es que efectivamente hay una revisión transparente que nos permita a los venezolanos decirle al mundo que efectivamente los resultados de este proceso electoral son los que representan la voluntad ciudadana y confío que situaciones como esta no se van a repetir en Honduras gracias gracias muy amable Luisa Torrealba periodista de Caracas un minuto y un minuto por favor bueno definitivamente al pueblo hondureño le solicito le pido que tome de vida nota de lo que está ocurriendo de las injusticias que está viviendo un pueblo que es el venezolano nuestra solidaridad con ellos y de igual manera le pido al pueblo hondureño que voten masivamente y se involucren en las mesas electorales para que sean independientes en este próximo proceso electoral y además los dejo en mente los países que con los que honduras mejor dicho la señora presidente se ha apoyado al gobierno de venezuela maduro y los países que han apoyado son Rusia China Irán Catar Bolivia Nicaragua Honduras está en ese selecto de países indeseables Luis bueno creo que esto nos deja una reflexión clara de todo lo que no debe pasar en nuestro país de como no debemos hacer las cosas y como debemos hacerlas así que animar al pueblo hondureño a pensar de que ese resultado de Venezuela no es lo que debemos construir como país tenemos que empezar a construir nuestros caminos y construir democracia hasta aquí el programa de hoy del frente a frente gracias por su fiel sintonía que pasen todos un feliz y bendecido día se encuentran se encuentran en el futuro de Venezuela Gracias por ver el video.